¿Qué pasa, cracks? Si os digo que existe una estatua de un gigante humanoide real, ¿qué es lo que me diríais? Que es mentira, ¿no? Pues ojalá fuese así, porque esto que vais a ver es totalmente real y verídico, así que descúbrelo en este vídeo. Pero no sin antes, déjale tu like a este vídeo y ya sabes lo que le sigue, es decir, al turrón. ¿Quieres ganar una de las tantas tarjetas regalo de Amazon que estaré sorteando? Para participar solo debes seguir estos pasos. Suscríbete y activa la campanita tanto en mi canal TexRex como en mi otro canal Mito o Realidad y si ya activaste la campanita, desactívala y vuelve a activarla que la cosa falla bastante. Dale like al vídeo, sígueme en mi Facebook que es donde iré contactando por privado a los ganadores y comenta, porque contra más comentarios dejes en el vídeo, más posibilidades de ganar vas a tener. Mucha suerte a todos y ahora sí, sigamos con el vídeo. Como os iba diciendo, hay una estatua de un gigante humanoide que ha sido hallada y es real. Sí, sí, hablemos de todo ello. Y es que la movida empieza en una colina cercana a la ciudad de Urfa. Donde en la antigüedad se levantaban varios templos, en la famosa Gobekli Tepe. El calor ha impedido poder cavar en verano y solo se ha podido excavar en invierno, haciendo que solo el 5% del santuario haya sido revelado. Y entre otras cosas, se encontró una estatua de gran tamaño, la que a día de hoy se sabe que es la estatua humanoide más antigua de todo el mundo, la cual tiene más de 15.000 años de antigüedad. Esta estatua gigante mide 2 metros de altura y, pese a que te suena poco, no vaciles con ello, ya que aparte de eso, esta está realizada en piedra caliza y tiene sus dos ojos de obsidiana. Sí, sí, la piedra famosa esta de Minecraft. Pues esa misma. La pose que tiene esta estatua deja claro que se trataba de un ser venerable, muy aseado, con brazos y manos muy largas y de una semblanza muy importante e imponente. También cabe destacar que hay quien dice que lo mismo pueda tratarse de un personaje importante de aquel tiempo, es decir, algo así como un curandero o un médico, o sea una figura muy solicitada en aquellos ambientes mercantilistas y cuya figura acaso presidiera alguna de las construcciones citadas. Hay que tener en cuenta que aquellos lugares de mercado fueron abandonados deliberadamente en los años 8.000 antes de nuestra era y fueron depositados sobre ellos toneladas de escombros, lo mismo por un ligero desvío del comercio que dejaría las incomodidades de aquellos altos y se haría, a partir de dichas fechas, en la llanura o en los nuevos poblados aparecidos con el progreso. Pero bueno, ahora viene la teoría que estabais esperando. Y es que sí, se sabe por escritos y por la cultura del momento que dicha estatua del gigante de ojos de obsidiana podría resultar ser la representación física de un ser extraterrestre, el cual visitaba a los que en Gobekli Tepe habitaban, llegando a proporcionarles conocimiento, sabiduría y otro tipo de cosas tales como tecnología y por ello fue representado con una tez tan pálida y limpia, describiendo el color grisáceo blanquecino de su exoplanetaria piel y a su vez sus ojos de obsidiana, unos ojos que recuerdan a los ojos grandes y oscuros que portan los extraterrestres. Sí, sí, aquellos que describimos actualmente con la cabeza alargada, una altura muy considerable y unos ojos grandes, alargados y negros completamente. Sea como sea, el misterio de la estatua de Balikligol es algo que siempre quedará por resolver, ya que la poca información que hay sobre ello genera más dudas que respuestas. Y eso es así. ¿Qué cojones? Pues nada más, ahora mando un gran y muy fuerte saludo a Víctor ML Umaña Redondo, quien comenta esta gran movida. Queremos saludo, queremos saludo, queremos saludo. La verdad es que este saludo te lo mereces, pero de corazón, ya que te veo siempre comentando en cada vídeo. Así que ahí va genio. Un saludo Víctor. Y te recuerdo que si dejas un comentario realmente original por este vídeo, yo leo todos y cada uno de vuestros comentarios, y entonces elijo ese que yo considere más brutal. O lo mismo, porque sí. No tiene por qué ser de humor ni nada de eso. Simplemente que me guste ese comentario. Así que a comentar, crack. A tope. Ahora te invito a seguir mi canal Mito o Realidad, cuyos enlaces te dejaré en la descripción y al final de este vídeo. Revienta el botón de likes, comparte este vídeo y sub más campanita activada si sentiste un escalofrío al conocer al gigante de Balikligol. Un abrazo y hasta la próxima, crack.